Una de las mujeres más guapas que tiene TV Azteca entre sus filas es la hermosa conductora Tabata Jalil quien derrocha alegría y belleza todas las mañanas en Venga la Alegría. Este miércoles se dio a conocer que Tabata Jalil fue una de las invitadas especiales al programa de Adela Michalasaga en el que hablaron de diversos temas. No se importe en la actitud, implícita la celebra, etc. Por si eso no fuera suficiente, la cámara que enfocó Donovan también le prestó atención a Tabata Halil y en ese preciso instante, al acomodarse su vestido, dio la sensación de que se vio algo más. A través de las redes sociales, los fans de la hermosa conductora de VLA debatieron sobre su movimiento y si en realidad ella había mostrado sus calzones. La hermosa conductora demostró su pícara sonrisa y siguió en el programa como si nada. Tabata Jalil y Donovan Carrillo en Micha, februari 14, 2019 Esta no es la primera vez que algunos usuarios buscan encontrar detalles sexys en la conductora, pero para eso solo necesitan entrar a su cuenta oficial de Instagram y ver sus espectaculares curvas. Tabata Jalil sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un lindo y emotivo mensaje con motivo al día de San Valentín. Heyyyyyyy, agratisa y bendis, ace dos vivo, celebra el amo, y la amistad siempre, two hearts, two hearts, sparkles, 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 ¿Tú crees que fue su ropa interior o que fue lo se vio? Con información de E-Consulta, El Debate y TV Notas Fotos de YouTube e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.